Estamos todos preparados esperando que nos vengan a recoger para que nos lleven al terminal de bus. Aquí estamos, listas también. Estamos listos. Ready para Ica. Ya salimos, ya nos vienen a buscar, ya están como a varios minutos. Nos despedimos de aquí, de Miraflores. La pasamos super, ¿verdad? Sí. Pasamos super, pero es hora de explorar otra ciudad. Así de seguir. Y aquí vamos, ya llegamos al terminal aquí en Lima, para allá mismo salir hacia Ica. Estamos en el proceso de ponerle el cover a las mochilas para cambiarlas para la parte de abajo del bus. ¿Qué pasa? Llegamos, dimos el equipaje, nos montamos, buscamos el mejor asiento. Me da con mirar el número del bus, de la guagua, y le digo, Yarón, este no es el número de nosotros. Y preguntamos, estábamos en la guagua equivocada. Equivocada, son cosas que pasan. Pero nos dimos cuenta a tiempo. No, nos dimos cuenta a tiempo. Aquí todavía seguimos para Ica. Todavía seguimos para Ica, y pues la pasamos bien como quiera. Nos reímos mucho, cosas que pasan en el camino. Estamos esperando que el bus llegue. Entonces, como no tenemos sombra, Xiomara sacó su sombrilla. Vamos a ver qué va a hacer. No sé qué L está diciendo, pero déjame decirte que el sol aquí. La candente, la candente. La candente, la candente. La candente, la candente. Y después de varias horas de camino hacia nuestro destino final, llegamos a Huacachino. Y estamos aquí en el oasis, en el único, no en cualquier oasis, en el único oasis en un desierto en Sudamérica. Y si se preguntan cómo se hizo o cómo se creó este oasis, pues este oasis se creó hace muchos años. Hubo una corriente de río subterránea. Y esto hizo que crecieran plantas, que crecieran árboles. Y básicamente así fue que se creó el oasis. Y aquí lo pueden ver más de cerca. Por entrar e ingresar al área de alrededor de los oasis, hay un costo de 3.60 soles, que eso es aproximadamente como 97 centavos un dólar. Y aquí tenemos el dato ahí. ¡Suscríbete! 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 Estamos de camino a hacer el tour, para deslizarnos en el desierto de Ica. Está un poco puesta arriba en su hilo empinado, pero pudimos. No se va a llegar. No se va a llegar, no se va a llegar. Estamos ahora montándose, ahora voy yo. Ya, aquí arrancamos. No se va a llegar. No se va a llegar. Ya se va a llegar. Se va a llegar. Estamos viviendo Xiomi y yo aquí en el desierto de Huacachina, este tour de verdad que está excelente, paramos un momento a tirar fotos panorámicas y eso y pues aquí siguiendo tomando fotos, ahora nos vamos a tirarles sandboards, que sigan pendientes y ya está Ya terminé, ya terminé las tres bajadas, fueron tres bajadas, la primera fue la más empinada que está allá arriba, la segunda fue más o menos y la tercera fue todo de principiante, o sea que me lo disfruté mucho, de verdad que vale la pena, la adrenalina fue, voy a hacer unas tomitas del drone ahí para que gocen. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.